Bueno, pues muy buenas a todos y muy bienvenidos al canal del arte. Hoy hemos cambiado las tornas porque como entrevistado yo tengo a Rayitos que como todos sabéis tiene también un canal dedicado al arte y que yo creo y recomiendo que todos os suscribáis a él porque él tiene muy buen material y además en las últimas semanas él ha realizado varias entrevistas también a diferentes personas del sector del arte y yo creo que merece mucho la pena. Pues ver esas entrevistas y observar un poco o tomar el pulso un poco a qué es lo que piensan pues diferentes diferentes personas que trabajan o que están integradas dentro del sistema del arte. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Qué presentación tan bonita. Gracias, gracias. Agradezco el apoyo. ¿Cómo llevas la crisis de la pandemia? Se me hace tan raro, tío, hacer, ¿no? Yo que siempre soy el que hace esa pregunta, tío. Pues, ¿cómo llevo la crisis? Pues la verdad es que muy bien. Si no fuera por todos los daños colaterales que supone esto, yo me quedaría así durante más tiempo, fíjate. Pero claro, pienso en toda la gente que está en apartamentos pequeños, que están ahí metidos y que necesitan espacio vital, o la gente que está falleciendo sobre todo, o la crisis económica que se avecina con todo esto y que ya se está empezando a sentir. Y claro, desde esa perspectiva, obviamente no me parece bien lo que está pasando y ojalá acabe cuanto antes. Pero si lo miro desde otra perspectiva, en cuanto a mí, a nivel personal, hostia, yo estoy muy bien. Estoy muy a gusto. Estamos aquí toda la familia, con los niños, a nivel de naturaleza, genial. El otro día hemos estado... Bueno, ahora que ya la cosa está un poco más relajada, hemos podido ir a ver el mar. Vosotros estáis en fase 1, ¿no? Sí, estamos en fase 1. Nosotros todavía no hemos pasado a fase 1. Estamos en fase 0, a ver si nos dejan la próxima semana. Porque como tú dices, yo no estás... Yo, mi familia tiene una casa en un pueblo que está aquí en la misma provincia y quiero ir a ver si se ha caído o no. Porque no sé si sigue viva. Ya, sí, se va. Pero bueno... Me pasará a mucha gente, seguro. Sí, y en el pueblo, como tú dices, pues también estás un poco más libre y puedes, yo no sé, caminar o estar un poco más en contacto con la naturaleza, aunque sea con tu más carencia. O lo que sea, pero bueno. Sí. Me preguntaba al principio que, vamos, hace mucho tiempo cuando empezó todo esto, que qué pensaba yo del tema de la enfermedad y tal. Y yo decía que esto nos va a cambiar la vida a todos. Y entonces yo realmente lo creo así. O sea, esto nos va a cambiar la vida y la forma de hacer cosas a todos. Bueno, vamos a lo nuestro. Yo estoy pulsando con diferentes sectores, bueno, pues cuál puede ser tanto el presente del sistema del arte como el futuro del sistema del arte. Entonces, una vez que esta situación se normalice un poco más o digamos que podamos llevar una vida más o menos, pues normal. No sé si como la que llevábamos antes, pero bueno, más o menos normal, ¿no? Entonces, yo te preguntaría por la situación actual dentro del sistema del arte. Es decir, museos cerrados, galerías cerradas, artistas a los cuales les es muy difícil, pues ahora mismo sacar su obra o exponer su obra. ¿Cómo lo ves tú esta situación ahora mismo? Bueno, creo que casi en la pregunta escondía la respuesta un poco, ¿no? Pues eso, pues artistas, supongo que habrá muchos artistas. Bueno, es que habrá un espectro muy amplio, ¿no? De casos. Habrá artistas que les dé igual porque ya tienen todo programado para no sé cuántos años y supongo que dentro de un año esto ya se habrá normalizado. Si tienen una exposición en un museo, en una galería súper grande y tal, pues eso seguirá para adelante. Los habrá que viven más al día, que les habrá fastidiado un montón o que tendría, o que igual tenían exposiciones preparadas y programadas para estos días y que también se les habrá cancelado o lo que sea y que de repente, si contaban con ese dinero, pues estarán en una situación complicada. A nivel de galerías, pues supongo que también, por lo que yo he podido ir tanteando cuando he hablado con galeristas, están bastante preocupados. Están bastante preocupados porque no es lo mismo poder mostrar las obras en vivo a estar haciendo exposiciones online que, por muy buena voluntad que puedas poner y por muy bien presentado que esté, la gente lo que quiere de una galería es ir a ver presencialmente las obras. Yo creo que las galerías, como decíamos, las galerías van a sufrir mucho, o sea, con este tema, porque luego al final, y lo comentábamos también en la entrevista con Marta Pérez Ibáñez, que hicimos, que yo hice el otro día, bueno, no puede acudir la gente como lo hacía antes a una galería. Lo mismo tienes que pedir hora para poder entrar dentro de la galería, con lo cual, a veces, si el arte contemporáneo ya frena a la gente, pues esto lo mismo no frena, frena mucho más, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucha gente que ve las galerías como algo elitista, con lo cual, si tienes dificultades de acceso, digamos, pues peor todavía, ¿no? Bueno, ella apostaba y decía que las galerías en sí debían trabajar mucho más todo lo que tenía que ver con las redes sociales, que a lo mejor hasta este momento no lo habían hecho suficiente. Y esa era un poco la pregunta. ¿Tú crees que muchas galerías no están preparadas y deben abrir otros canales dentro de, bueno, pues de comunicación con los futuros coleccionistas o posibles compradores, que pueda ser Instagram o páginas de YouTube o, yo qué sé, mayor actividad en Facebook o subastas virtuales? Yo creo que sí, que eso, o sea, lentamente se está viendo un progresivo acercamiento a lo que viene a ser, pues eso, las redes sociales y al tener un poco más de visibilidad, ¿no? Pues eso, en Instagram, en Facebook, en páginas afines del estilo. Supongo que todavía queda mucho camino por hacer, ¿no? Todavía queda mucho recorrido y habrá algunas que igual estuvieran más retrasadas, que esto será, pues igual un incentivo para ponerse un poco las pilas y empezar a salir ahí a luchar. Y lo que sí que pienso es que habrá muchos artistas también que quizá empiecen a vender también directamente, ¿no? Yo creo que en un futuro, o sea, va a haber un poco que reconfigurar un poco todo esto, porque habrá muchos artistas que si no ven que una galería les está apoyando a otros niveles, más allá del exponer quizá con suerte una vez al año o así, igual empezarán a buscar sus propios caminos, ¿no? Y empezarán a vender directamente, establecerán sus propias tiendas online o lo que sea. No, pues eso, que creo que la labor de la galería poco a poco va a ir un poco cambiando o amoldando ese rol que va teniendo en la actualidad y cada vez teniendo que hacer una función más de management incluso, ¿sabes? De management, gestión de ferias, ayudar al artista en un momento dado con temas de contabilidad, a nivel de gestión de otro tipo de trabajos. Es decir, algo como mucho más personalizado para poder, de algún modo, desmarcarse de lo que vendría a ser la labor que podría ejercer el propio artista por su cuenta. Es decir, si yo soy artista y quiero trabajar con una galería, ¿qué me va a aportar esta galería que pueda, de algún modo, marcar la diferencia a lo que yo podría hacer si yo expusiera por mi cuenta? Porque si lo que va a hacer esta galería es poner mis obras en Instagram y en Facebook, eso puedo hacerlo yo directamente. A no ser que esa galería tenga, yo que sé, tropo cientos mil seguidores, yo puedo directamente conectar con esa masa de gente que me sigue y cuando tengo obras que pueden ser interesantes para ellos, simplemente lanzarlas, ¿no? Lanzarlas, sí, sí. Bueno, esa es mi sensación. Bueno, estás echando ahí por tierra al sistema del arte, ¿cómo funciona? No, no, no. Lo que digo es que va a haber seguramente como que reconfigurar un poco. O sea, yo no estoy menoscabando la labor de las galerías, creo que hacen una labor súper importante y creo que son necesarias. Pero lo que digo es que va a haber un poco como que reajustar la función del galerista respecto al artista. A eso me refiero. Es que yo estoy de acuerdo contigo y creo que, claro, con las nuevas tecnologías que nosotros tenemos en la actualidad, es mucho más fácil el acceso a, bueno, pues a todo el mundo, a toda la gente, ¿no? Entonces, quizás, este concepto de sistema del arte puede cambiar. Es decir, del sistema del arte me refiero a, oye, tú tienes una galería con la cual expones, trabajas, esta galería mueve tu trabajo también para intentar colocar en alguna exposición o quizás llevarte a alguna feria o algo de este tipo, ¿no? Pero, claro, yo creo que estamos ahora o podemos estar en otra situación, ¿no? Y que esa idea que tenía o de la cual hablaba, pues, Mario Perniola, ¿sabes? Que los llamaba los artistas outsiders, a la gente que no disponía de una galería, pues eso puede quedar completamente obsoleto. Y quizás es el momento de pegar ese salto, como tú dices, a una, bueno, a una distribución mayor del trabajo gracias a diferentes herramientas, ¿no? Ya que la galería cumpla un papel distinto al que ha cumplido hasta este momento. Porque, por supuesto, es más fácil llegar o acceder a todo esto, no lo sé. Yo creo que puede cambiar. Yo creo que tú también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que en muchos casos, por ejemplo, los comisarios muchas veces que realizaban exposiciones o metían una obra o una exposición, se dedicaban a visitar estudios de los artistas. Y, bueno, pues, iban y tal. ¿Y tú crees que esa labor pueden hacerla por internet o siempre el contacto será mucho más...? Obviamente, claro, el contacto directo es irreemplazable. O sea, el poder estar con una persona y sentir su energía y, ¿sabes? Como tener un acercamiento más próximo, eso siempre creo que es la mejor opción. Pero fíjate ahora tú y yo, ¿no? Que nos estamos comunicando aquí a través de Zoom. Claro, eso es. Y tampoco, bueno, sí, no puedo tocarte, no puedo olerte o lo que sea. O sea, no nos podemos abrazar, pero a la hora de tener una comunicación y tener una aproximación en cuanto a cómo es la otra persona o intercambiar ideas, etc., es completamente válido. De hecho, por eso ahora mismo todo esto está sirviendo para que evolucione lo que es el teletrabajo, para que la gente se vaya dando cada vez más y más cuenta de que hay mucho gasto de energía diario que en un momento dado podría ser prescindible. O sea, yo lo que pienso, por ejemplo, es durante estos meses que está durando toda esta pandemia, la cantidad de trayectos que se están ahorrando en gente que va a trabajar para sentarse delante de un ordenador, cogen otra vez el coche para llegar a su casa, cada día, cuando pueden hacer eso perfectamente en casa, o sea, ese gasto a nivel de CO2, a nivel de contaminación, es un gasto completamente prescindible, ¿sabes? Y son millones de personas las que están haciendo eso. Sí, tienes toda la razón. Ojalá esto sirva para cambiar, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que eso es un cambio de mentalidad importante o, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la conciliación en España, que no existe. O sea, dicen que hay conciliación, pero no hay conciliación. Es decir, en una pareja donde trabajen las dos personas es imposible. En muchos casos llevan simplemente a los niños al colegio porque así, oye, se los quitan de en medio para poder ir a trabajar, pero como tú dices, van a trabajar para estar sentados delante de un ordenador y, yo qué sé, controlar la corriente eléctrica de una fábrica o simplemente tú a saber una cosa que, como dices, con una conexión a internet se puede hacer perfectamente desde casa. Así que, bueno, a lo mejor ese cambio de mentalidad sí es importante también. O sea, que eso es. Sí, sí. Yo tengo otra pregunta después. Ah, vale. Yo te iba a decir que me puedo imaginar un futuro que a mí me resulta de lo más interesante, en el cual las personas vivan, ya no necesariamente todos apeñados en ciudades, donde tienes problemas de aparcamiento, donde todo el mundo está así, cada día yendo al metro, yendo en el autobús, para ir a trabajar a otro sitio. Esta sensación de falta de espacio vital, yo creo que en un futuro, si la gente vive en sitios más aislados, en contacto con animales, con árboles, con plantas, con ríos, con el mar, con la naturaleza, en definitiva, y simplemente teletrabajando y yendo a núcleos donde las personas se puedan reunir de manera puntual, pues porque hay una celebración, hay una fiesta, hay lo que sea, un evento cultural o cualquier otra actividad de la índole que sea, ¿no? Yo creo que ese futuro sería mucho mejor. Y de cara a los artistas, me puedo imaginar un futuro en el cual ya no hace falta que el artista tenga que estar en París, ni en Londres, ni en Nueva York, ni en Tokio, ni hostia, sino que directamente tú puedes estar donde te apetezca estar porque te sientes bien, ¿sabes? Porque te sientes a gusto, con espacio, donde tengas superficie para poder trabajar, que si trabajas con escultura, con pintura o lo que sea, tengas espacio y que sea barato. Porque ese es uno de los grandes problemas que yo, por ejemplo, cuando estaba en Berlín, veía muchos artistas de Nueva York que dejaban Nueva York y se iban a Berlín porque los precios eran más baratos. Era más barato, es verdad, sí, sí. Yo, vamos, cuando trabajaba en el museo, había un montón de artistas que hacían eso. O sea, iban a Berlín porque era fácil, aquí era un estudio, era barato y además, pues bueno, era un sitio que, bueno, pues tenía... Alemania siempre ha tenido mucho movimiento de galería y de mercado del arte. Entonces, bueno, pues era buen sitio. O sea, que sí, sí, es cierto. Pero ahora mismo Berlín está subiendo también los precios. Los artistas de Berlín se están yendo, muchos se van a Leipzig, muchos se van a, yo qué sé, se van a otras ciudades que quizás son más pequeñas, donde igual resulta más barato el poder alquilar o poder vivir. Yo creo que cada vez más, o sea, el futuro tiende a que vive donde te sientas a gusto. No hace falta que estés ahí en ninguna meca del arte. Vive donde te sientas feliz. Y simplemente proyecta tu trabajo a través de las redes sociales. Claro, claro. Lo que va por ahí. Hablando de este tema de redes sociales, hay una iniciativa que a mí me llamó la atención el otro día, me gustó, lo he comentado también en uno de los vídeos, y es que la feria Just Madrid, que es una feria de esta satélite de Arco, había hecho una subasta de algunas obras online. Es decir, era una subasta a través de Instagram, donde tú ibas poniendo, pues si querías esa obra, me parece que el precio de partido eran 200 euros, y si tú querías, pues ponías 220, 240, 260, bueno. Y yo creo que se vendieron varias obras de diferentes galerías que participan en Just Madrid, que para mí es una de las mejores. Oye, en Arco están las más grandes, digamos, las más conocidas, pero bueno, pues hay otras que aparecen aquí, y me pareció muy buena iniciativa. Yo creo que sí se vendieron varias obras, o por lo menos se creó un mercado accesible, oye, no de obras de Picasso, de Miró, de Tapies o de Millares, pero sí, pero sí de otros artistas que, bueno, pues a veces te pueden tocar la fibra, no hace falta que sean muy conocidos. ¿Qué opinas de este tipo de iniciativas? Porque al final esto también puede ayudar a las galerías, ¿no? Porque quiero decir, tú sabes que una galería funciona ahí con el artista a medias, ¿no? O 50-50. Entonces, bueno. Hay diferentes fórmulas. Esa me parece que es una muy buena fórmula, me parece que está muy bien. Hay otras fórmulas, como por ejemplo, que en una exposición colectiva la gente participe como en un sorteo de obras. Eso yo lo he visto también en alguna exposición. La gente igual ponen 50 euros, ¿vale? Y lo que se hace es, cada persona que llega a la galería y que quiere participar en ese sorteo, 50 euros se le da un ticket. Entonces, en total igual hay un bote de, ponle de, yo qué sé, 10.000 euros o lo que sea. Esos 10.000 euros se reparten de manera equitativa entre todos los artistas que participan en la exposición. Y luego lo que se hace es simplemente sortear las obras para que cada una de las personas que ha comprado un ticket se lleve una pieza. Esa creo que también puede ser una buena fórmula. O sea, en definitiva, de lo que se trata es de ser ingeniosos, de tener ideas y buscar cuál es la mejor manera para que los artistas puedan vivir de su trabajo, si es que así lo desean. Y que a la vez el arte sea lo más accesible para todos, ¿no? Entonces, fórmulas como esta me parecen muy buenas. Es que fíjate, por ejemplo, yo creo que luego hay mucha gente que piensa que el arte o el arte contemporáneo en general es muy elitista. Y no es la verdad, porque cualquiera puede tener una pequeña colección de arte y puede comprar pequeñas cosas de diferentes artistas. Claro, como decimos, oye, no te vas a comprar un Picasso porque no llegas, es inaccesible. Pero sí puedes tener otras obras de otros artistas por precios que sean pequeños. No sé. ¿Cómo puede afectar? Vamos, supongo que la crisis va a afectar porque finalmente la gente tiene miedo y tiende a ahorrar. O sea, y el arte a lo mejor es un producto de lujo o se considera un producto de lujo. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que, vamos, estarás en sintonía conmigo ahí. O piensas que es una cosa elitista. Yo no lo creo. Bueno, creo que como en una capa de cebolla hay diferentes niveles. O sea, hay una capa donde efectivamente es elitista. O sea, no vamos a negarlo. Pero es como comprarte un coche. Pues depende. Si tú comprarte un coche es elitista, pues depende. Si te compras uno de segunda mano y te compras un, yo qué sé, fui a punto, que es el primero que me viene a la cabeza, pues igual por 500 euros puedes tener uno, por decir algo. Pero si lo que quieres es un Ferrari o quieres un Jaguar o quieres un BMW, pues tendrás que pagar más. Pues en el mundo del arte, al final la verdad es que es un mundo en el cual en realidad todo tiene un componente mucho de humo. Porque hay mucho de un componente de imagen, un componente de marketing, un componente de envolver bien el regalo para que tenga ese toque como de lujo. Cuando en realidad hay muchas obras que quizás valen auténticas millonadas, que son obras que cuestan ese dinero por una serie de factores como quiénes son los que están respaldando a ese artista. Que son gente que tiene mucho dinero, que están usando ese trabajo pues para, yo qué sé, con fines especulativos, etc. Pero más allá de toda esta burbuja del arte en el cual desde luego sí que se especula, hay una bolsa amplísima, que probablemente es el 80 o incluso el 90% de artistas que hacen, como tú dices, arte que es perfectamente accesible para la mayor parte de los bolsillos. Quizá el problema no es tanto que el arte sea elitista o no, como el hecho de que quizá falta un poco de cultura de coleccionismo. Yo, por ejemplo, me acuerdo dos personas, en un viaje que hice a Nueva York, el único viaje, o sea, no se trata de que yo, el único viaje que he hecho a Nueva York, tuve la suerte de conocer a una pareja, que no estaban juntos, pero vivían en un piso compartido y debían tener 28, 29 años. Y los dos, cada uno de ellos, en su habitación de piso compartido, tenían colecciones de artistas que quizá cuando ellos lo compraron no eran tan conocidos, tenían obras de artistas como Sheffar Feiri, Swan, File, yo qué sé, un montón de artistas que se mueven dentro del circuito del street art, que era lo que a ellos les gustaba, y que igual habían podido comprar esas obras por 200, 300 dólares, imagínate, piezas que ahora valdrán muchísimo más, igual 3.000, 5.000, 10.000, o lo que sea. Y tenían ya eso como algo que les parecía normal, era como un juego, ¿sabes? Y en cambio, en España yo eso no lo veo, ¿sabes? No veo que haya esa tradición de incluso gente joven que diga, no, no, yo me quiero hacer una pequeña colección de arte contemporáneo, falta esa cultura. Y falta, por supuesto, incentivación. De esto hablaba Guardiola el otro día, cuando hablaba de que falta, pues, por ejemplo, a nivel fiscal, que haya un tipo de, pues, yo qué sé, de empuje, de ayuda, para que las personas que inviertan en arte puedan luego desgrabarlo, ¿sabes? Sí, había una ley de mecenazgo por ahí pendiente, que sigue sin aprobarse, y que llevan mucho tiempo con ella, vamos, y, bueno, yo me la miré hace tiempo, la verdad, y la verdad es que estaba fenomenal, porque sí incentivaba mucho todo lo que era la compra de arte y todo este tipo de cosas, pero eso quedó ahí en el cajón del olvido, y yo creo que va a quedar por mucho tiempo, ¿no? Es que siempre... Sí, sí, dime, dime, y ahora empezamos con otra pregunta. Con el mundo del arte siempre somos un poquito los últimos, los últimos en todo. La pregunta era por eso también, porque a ti qué te parece, por ejemplo, no digo la subvención que van a dar, el gobierno ha decidido dar una subvención de un millón de euros para compra de arte contemporáneo, que va a estar capitalizada principalmente por Reina Sofía, me parece. Pero claro, un millón de euros es una cosa completamente ridícula para comprar arte contemporáneo en un país como España, donde a lo mejor, pues, eso, yo decía el otro día, es que un millón de euros es la compra que hizo el MUSAC en el año 2004 en Arco. Por poner un ejemplo, que tiene una magnífica colección, es este Centro de Arte Contemporáneo de aquí de Castilla y León, pero bueno, ¿a ti qué te parece? ¿Tú crees que es una iniciativa que debería darse más dinero o quizás apuntar mejor a una mayor sensibilidad con el mundo del arte? Y como tú dices, oye, pues vamos a intentar aprobar una ley que haga posible que la gente pueda, bueno, pues no digo invertir, sino simplemente que le guste o crear un incipiente coleccionismo, ¿no? O sea, yo puedo entender que estamos en un contexto en el que para un gobierno, sea del color que sea, va a ser complicado gestionar el presupuesto, ¿vale? Entiendo que, o sea, puedo entender que en un momento dado, desde una perspectiva de un gobernante, pues, que compren cuadritos o no sé qué, que si el arte tal, 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 que si... ¿Sabes? Es como esto de cara a la mayoría de la masa que vive en el país, obviamente, si tú le preguntas a un ciudadano de a pie en qué prefieres que se inviertan tus impuestos, en, por decir algo, mascarillas o en ayudar a los artistas. El ciudadano de a pie, que es al final al que, a donde apuntan los gobernantes, va a preferir que ahora para los hospitales y no sé qué, tal, tal, tal. Entonces, obviamente, un millón de euros es una cifra ultra, mega, súper ridícula. Es una ridiculez máxima. Puedo, ¿sabes? Haciendo un ejercicio de comprensión, puedo entender el contexto o tal, que lo... Vale, vamos a intentar como comprender que la situación es complicada. Pero sí que es verdad que hay un montón de iniciativas, como, por ejemplo, la ley de mecenazgo, que eso, en un principio, ¿qué puede suponer a las arcas? Y quien dice eso, dice un montón de iniciativas que se podrían poner en marcha para incentivar ya sea el coleccionismo... Y ya no estoy hablando del Reina Sofía, porque una cosa que pasa mucho en el mundo del arte es que muchas veces se piensa en macro, y se piensa en grandes cifras y se piensa en grandes instituciones. Pero hay una bolsa enorme de personas que están metidas en el mundo del arte que les suda directamente... Que no, que no puedo monetizar, que no puedo monetizar. Sí, sí, que les suda todo el hecho de que la Reina Sofía le den un millón de euros o no, porque tú no vas a ver nada. Yo, como artista, yo no voy a ver nada. No va a llegar, no va a llegar. Entonces, prefiero antes una ley de mecenazgo y que haya un montón de pequeños coleccionistas que quieran, aunque sea por desgrabar, comprar obras a artistas emergentes o, yo qué sé, o artistas que les gusten simplemente, que no que les den un millón de euros a Reina Sofía o a quien sea. O, por ejemplo, yo creo que las galerías llevaban pidiendo hace mucho tiempo la rebaja del IVA del 21% a una cantidad menor, porque, claro, a lo mejor, bueno, en una obra de 200 euros no se nota, pero si alguien compra una obra de 3 o 4.000, pues, oye, ya lo mismo son 800 euros menos. Vamos, no digo que lo quiten, sino que lo rebajen un poco, ¿no? Totalmente de acuerdo, claro. Por supuesto, esa es otra iniciativa que a lo mejor se puede llevar a cabo, que puede ayudar a las galerías, y que al final, pues, oye, es que, no, lo que yo quería decirte antes, no te quería cortar, es simplemente que, claro, por supuesto, cuando tú preguntas, ahora mismo hay unas necesidades que son mayores, no cabe duda de ello, pero también es verdad que hay mucha gente que trabaja dentro del mundo del arte. Es decir, que hay muchos artistas, galeristas, pues, gente que trabaja como community managers, críticos de arte, periodistas, es que hay, es que lo mismo, bueno, pues, hablamos de miles y miles de personas, trabajando en este, restauradores, conservadores, que esa gente tiene que comer, también. Totalmente de acuerdo. O sea, no digo que les tengan que subvencionar, pero digo que, oye, que a lo mejor se les puede intentar facilitar un poco, porque, pero hablamos de este sector y podemos pasarlo a cualquier sector, ¿no? Es decir, hemos comentado antes, yo trabajo en Sevilla, o sea, ¿cómo estará Sevilla, que recibe cuatro millones de turistas al año? O Barcelona, que recibe siete y medio, ocho millones de turistas. O sea, ¿cómo están estas ciudades ahora con toda la gente que dependa de ese sector? Pues muy mal. Seguramente. Pues con el mundo del arte pasa lo mismo, desde mi punto de vista. Es decir, hay mucha gente que trabaja allí y que, oye, también a lo mejor buscan una salida para su vida. Y resulta que ahora no la tienen porque está todo completamente parado. O sea, que, claro, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que quizás, quizás a lo mejor, como tú dices, mejor que subvención, es un incentivo o un tipo de incentivo para, bueno, para que se pueda mover, o todo se pueda llegar a mover un poco más. Lo que pasa es que yo creo que luego hay mucha gente que tiene, o sea, a mí me da la sensación de que hay gente que tiene miedo a enfrentarse al arte contemporáneo y que prefieren, y que, por ejemplo, prefieren denostarlo y decir, oye, mira, tío, es que no, esto no es para mí, porque no entiendo, y esto es una tontería que intentar entrar dentro de eso. ¿Cómo crees que...? Yo esto se lo preguntaba a Marta el otro día. ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad? Porque luego, las noticias que aparecen en televisión es que aparece el plátano de Catelán en la tele. O sea, eso es lo que aparece. Entonces, claro, esto da... O sea, yo digo siempre que esto lo único que hace es dar argumentos a la gente que odia el arte contemporáneo para reafirmarse en sus propias ideas. Pero ¿hay alguna manera de cambiar esta mentalidad, esta, digamos, distancia que puede haber entre las obras de arte contemporáneo, algunas de las obras de arte contemporáneo, y un público, pues no sé, culturalmente suponemos que está más formado, aunque viendo las audiencias de Telecinco, yo creo que no. Bueno, venga, que me voy, porque me voy a otro tema. No, no, tranquilo. Yo creo que, o sea, la respuesta va implícita a la pregunta. Yo creo que es más información, más programas culturales y más pedagogía respecto a lo que es el arte, cómo funciona el arte, en qué consiste el arte, para qué necesitamos los humanos el arte, ¿sabes? Yo creo que una sociedad sin arte realmente sería una sociedad muchísimo peor, muchísimo más robotizada, más mecánica, donde la gente sería muchísimo más gris y más infeliz. Creo que el arte es lo que, no sé, es algo que cuesta, o sea, a mí es que siempre me ha llamado mucho la atención, porque es algo que si tú le buscas la utilidad práctica, o sea, esto, ¿esto qué utilidad práctica? O sea, ¿en qué va a mejorar la vida de nadie esto? ¿En qué? Oye, quien dice esto, imagínate una hora de Wilfredo Prieto, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Que ves ahí dos monedas, ¿no? Eclipse, paz, o tantas otras obras, ¿no? Que dices, ¿esto en qué va a mejorar la obra de nadie? Sin embargo, sin embargo, para mí esa es la gracia que tiene el arte, es de las pocas cosas que hacemos los seres humanos que no tienen una puñetera utilidad práctica, y eso es lo que me gusta, y por eso yo lo amo el arte, ¿sabes? Porque para mí arte es libertad, ¿sabes? Todo lo que suponga el que las personas puedan expresarse, puedan jugar, reírse, disfrutar, compartir, comunicarse, todo eso es lo que nos hace especiales, ¿sabes? Y lo que hace que los seres humanos sean tan interesantes como especie, ¿no? Porque luego hay otra cantidad de mierda que llevamos añadida, los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos y participar en esta sociedad global en la que vivimos actualmente, que gracias a Dios, para contrastar toda esa, yo que sé, contaminación, guerras, yo que sé, tío, es que es una lista interminable de cosas chungas, malas, que llevamos a nuestras espaldas por el mero hecho de ser seres humanos. Y creo que toda esa mierda, si no existiera un poco de luz, un poco de creatividad, de juego, de todo eso que te decía antes, pues la verdad es que nuestra vida sería realmente patética, sería muy triste. Yo creo que el arte nos puede ayudar a todo eso, ¿no? A, digamos, a intentar despertar, en parte, a gente que desconoce muchas de esas desigualdades de las cuales tú estás hablando. Y yo creo que es una de las funciones principales del arte. Aparte, por supuesto, de que, claro, el artista se expresa con libertad y, bueno, pues cada uno tiene un estilo y su propia creatividad. Pero vamos, yo creo que el arte juega un papel importante dentro de nuestra sociedad, desde el punto de vista personal, ¿eh? Sí, sí, yo también. Es que, fíjate, si yo le pongo ahora a mirar todo lo que tengo aquí alrededor, todo, desde esto, el móvil, todo tiene una utilidad práctica. En cambio, el arte es de lo único que de repente dices, hostia, es como una anomalía que tiene el ser humano, que hace cosas que realmente... Bueno, tiene ahí una actividad estética, ¿no? Ya nos ponemos filosóficos. Ahí, desde el punto de vista, ahí ya, pues eso, enlazamos ahí con los grandes filósofos y entonces nos vamos, ¿no? Ese es un buen debate. A lo que decía Kant y Baudelaire y Benjamín. Ese es un buen debate. Adorno. Yo creo que estamos ahora en un momento en el cual ya no... O sea, esa regla de algún modo ya está trascendida. Tú puedes hacer una obra de arte que carezca de estética en algún momento dado. Creo yo, no sé. Yo he visto obras de arte que dices, hostia, no sé. Mira la antipintura de Albert O'Helen, por ejemplo. ¿Sabes qué es? Bueno, a Albert O'Helen le hicimos una exposición en el dado, nosotros, en el año 2004. Sí, sí, sí. Pues a mí es un artista, por ejemplo, que en esa línea de por donde ibas, me gusta mucho cómo el tío intenta justamente luchar contra todos aquellos cánones de belleza, todo aquello que se le presupone que debiera tener una buena pintura. O sea, gamas cromáticas que son auténticas aberraciones, composiciones que son infumables. Pero todo hecho con conciencia y a mí eso me interesa. Entonces, me gusta mucho ver como cada vez que hay una norma, hay una regla presupuestamente que puede englobar el mercado del arte. Siempre hay gente que se encarga de bombardearla, ¿no? De hackearla. Eso me encanta. Me encanta del arte eso. Bueno, yo creo que una o dos últimas preguntas. De la crítica de arte, ¿tú qué opinas? La crítica de arte en general, ¿tú crees que existe? ¿Es algo que pasó? ¿Ya no hay? ¿La gente ni siquiera se fija en ella? Vamos, como a mí, ya también te pregunto, como haces, escribo cosas, pues yo qué sé. No sé si vale para algo o no, pero bueno. ¿O has sido sustituido por el periodismo directamente, por periodistas que hacen crítica de arte? O sea, que si la crítica de arte ha sido sustituida por periodistas que hacen crítica de arte. Sí, quiero decir que en vez de personas que estén preparadas, digamos, para hacer crítica de arte, pues son los propios periodistas los que lo hacen. ¿O no vale para nada? No lo sé. La verdad es que a mí siempre me resulta divertido cuando veo críticas, ¿no? Porque al final una crítica no deja de ser una opinión subjetiva, ¿no? O sea, yo qué sé. Por eso el buen ejemplo del vídeo que has hecho hace poco, ¿no? Hablando sobre esta escultura que le ha regalado a la Comunidad de Madrid por parte de, no me acuerdo cómo se llama el artista. ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre. Bueno, ya te lo diré. No pasa nada. Pero lo que te quiero decir es que hay un montón de obras que obviamente tú puedes verla y decir, esto es una auténtica mierda, ¿no? Hay muchos youtubers, no quiero ya entrar en ese fango, pero hay pues eso. No, hombre, pero yo me refiero más a una cosa. Por supuesto que no estoy hablando del vídeo del otro día, que es un vídeo hecho a voleo y directamente sin pensar. No, no, pero entiendo. Ahora iba a ir. Una cosa un poco más argumentada y... Más genérico. Yo que sé, claro, con referencias a otros autores o lo que sea, ¿no? Que puedan conectar la obra con la sociedad, digamos, ¿no? Que es un poco lo que decía, lo que decía, pues Baudelaire. Sí, me parece que el criticar una obra de arte es legítimo y siempre y cuando se haga de una manera constructiva, pues puede ser algo positivo de cara al propio artista, de cara a otras personas que les guste el arte y quieran ver cuál es la visión de este determinado crítico de arte. Pero mi sentir es que cualquier obra de arte, por lo general al menos, o al menos en el entorno en el que yo me he movido y en base a los artistas que yo he conocido, es algo siempre muy personal y que está muy ligado a lo que es la esencia de cada uno. Es decir, yo qué sé, es como... Imagínate que a mí ahora estoy en un punto de mi vida en el que por X razones me da por pintar con rojo y con rosa. Y tú me dices, no, mira, el rojo y el rosa es una combinación cromática que es infumable por esto, por esto, porque como bien dijo tal, y me citas a fulanito de no sé qué, dijo que el rojo... Y es como, tú me puedes decir lo que quieras, pero es que este es mi camino, es mi proceso personal, puedo respetar tu crítica, pero siempre voy a tener muy en cuenta que es una opinión de una persona que quizá puede tener un montón de conocimiento, un bagaje increíble, etcétera, pero no deja de ser una opinión. El tema es que hay veces que hay personas que tienen ese bagaje y tienen ese poder en cuanto a poder argumentar y poder posicionarse frente a una obra que tienen un seguimiento mediático muy grande que arrastra a otras gentes y moldea opiniones. Entonces, eso es algo que a mí sí que me parece que es un tema delicado, porque yo pienso que está muy bien el que cada cual pueda criticar y pueda sacar una valoración respecto a una pieza determinada, pero hay que dejar espacio a que otros puedan sacar sus propias conclusiones. Manipular a la opinión pública, manipular a las masas, es paradójicamente más sencillo de lo que parece. Y sobre todo con el tema de los vídeos. Y que dice vídeos, dice prensa o medios de comunicación en general. Exactamente. O puedes analizar y arrastrar a las masas a tu antojo. Y eso creo que es algo que conlleva una gran responsabilidad, sobre todo teniendo en cuenta lo que decía antes, que el proceso personal de cada artista y la obra están muy ligados. Entonces, cuando tú me dices a mí, si tú me dijeras, tío, el rojo es una mierda, el rojo es no sé qué, el rojo tal, esto y esto están muy conectados. O sea, yo puedo tratar de poner ahí como un filtro, ¿sabes? Poner ahí una coraza y tratar de que no me afecte. Pero, hostia, es como un hijo, tío. Es como si ahora yo te dije, tío, tu hijo, que lo sepas, es tonto del culo y es feo de cojones, tío. Pero, ¿qué hijo tan feo que tienes, tío? Es que, hostia, pues yo creo que criticar y seguro en qué términos es algo como que tienes que sopesarlo, ¿sabes? Como que tienes que valorarlo bien. Porque, efectivamente, hay un vínculo, tío. Es que cada obra de cada artista es como si fuera un hijo. Entonces, ¿tú puedes darme tu opinión? Perfecto. Pero, hostia, tío, intentá hacerlo con un poquitito de tacto porque puedes hacer mucho daño también, ¿no? Esa es mi percepción respecto a la... No, no, bien, bien. Yo aprendo siempre. Aprendo de todas las cosas. Acabo de aprender algo ahora importante también. No creas que no. No creas que no. Bueno, una última cosa, entonces. Perspectiva de futuro para el mundo sistema del arte. Positiva, pesimista, nueva oportunidad. ¿A ti qué te parece? Yo qué sé. La verdad es que va un poco en función del día. Depende de cómo me levante. Hay días que digo, sí, sí se puede. Y pienso que realmente el mundo va a seguir adelante, que los artistas vamos a seguir creando y que de algún modo u otro pues vamos a inventarnos nuevas formas de expresión y nuevas vías de financiación y que de algún modo u otro, al final, los seres humanos siempre acabamos buscando la manera para seguir creciendo y seguir progresando. Otros días me levanto y digo, esto se va a la mierda. Esto nada. No future. Últimamente, sí, trato de no ver muchas noticias. Del punk, no future. No hay futuro, nada. No future. Sí, hay días que me levanto un poco así, pero trato de que sean los menos. Ese sería un poco mi argumentación respecto a qué siento respecto al futuro. Yo creo que hay que verlo con punto de vista de mi madre, que dice que, hijo, nosotros estamos vivos. Así que, bueno, estamos vivos, podemos hacer cosas, con lo cual, oye, primero lo primero y luego ya, el resto, ya, claro, por supuesto que todos tenemos problemas. No hay duda. Pues me parece un buen consejo, ¿eh? Sí, sí, bueno, el primero es ese y luego ya, pues no sé, Dios proveerá, dice la Biblia, que los pájaros comen por ahí, ¿no? De las flores del campo y esas cosas. Ya, ya, y aquí, menos mal que existe la Cruz Roja, que existe Caritas y menos mal que existe un montón de asociaciones, tío, que... Menos mal, sí, sí, la cosa va a estar muy malamente. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo aquí, que está bien, hemos estado charlando un rato, pues la idea era, como decíamos, hablar un poco sobre el sistema del arte y perspectivas actuales y futuras del sistema del arte. Pues no sé, para mí ha sido un orgullo tenerte aquí y poder charlar contigo, también en este caso más como artista también, pero bueno, oye, pues como una persona que conoce un sistema del arte y que tiene una opinión también de todo ello, no sé. ¿Alguna cosa más que quieras añadir? No, nada, que igualmente... Muchas gracias. Sí, sí, ya te pillaré para mi canal. Pero conmigo tienes que hablar ahí, pues eso, de los pensadores estos que a mí me gustan y tal, que si Benjamin, que si Adorno, que si Poderer, que si Virilio y tal, todo el rollo este ahí filosófico que yo lo meto de vez en cuando ahí en mi canal. Me gusta sacar también a veces a la gente de su zona de confort, no sé, igual te hago hacer alguna locura, igual molaría, ¿sabes? Hacer alguna performance online, algo así como que... Performance, bueno, no sé. Algo que te descuadre un poco. No me hagas bajarme los pantalones y tal, pero bueno, lo mismo, si hay que hacerlo, lo mismo se hace, tampoco pasa nada. Bueno, tú dame ideas. Muy bien. Bueno, pues nada, despedimos a Rayitos, le damos las gracias, insistimos como siempre en que os suscribáis a su canal y también si os apetece, pues al mío, que le deis al like si os ha gustado y nos vemos pronto en un próximo vídeo, ¿vale? Adiós. Muchas gracias.